Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Nuevamente el agradecimiento a nombre del Congreso de la Primera Vicepresidencia, a través del congresista Mario Mantilla, y en forma particular de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, de parte de nuestra jefa, la doctora Leni Palma. Definitivamente, como lo mencionamos en nuestra última sesión, este foro ciudadano, denominado Martes Democrático, es por ustedes y para ustedes. El día de hoy tenemos el tema Innovación para el Desarrollo y Modernización de los Institutos Públicos de Investigación en el Perú. Es un tema que guarda relación con un proyecto de ley y que estará a cargo de nuestro expositor, el economista Alejandro Martín Bernahola Cabrera. Él es un economista que cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de consultorías para la gestión pública y el sector privado. Actualmente se desempeña como miembro de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Solamente me queda agradecer la presencia de todos ustedes, como siempre, cada martes democrático, y dejarles a nuestro expositor y un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Particularmente, el tener espacio para hablar de un tema que algunos consideran que es un tema reciente, como es el tema de innovación. De hecho, pareciera que innovación es una palabra de moda, como lo fue en algún momento temas de administración, temas de recursos humanos, pero lo cierto es que la innovación es lo que ha permitido el desarrollo de la humanidad hasta el día de hoy. El hecho que el hombre de la prehistoria tome las piedras y las convierta en herramientas para cazar o que haga instrumentos de labranza y empiece a cultivar la tierra, es producto de la innovación, no producto de inventos, porque en verdad un invento que no es utilizado y que no genera un provecho no se considera una innovación. Entonces, somos producto de la innovación. De hecho, a lo largo de la historia, por ejemplo, para citar algunos sectores, la industria agronáutica es producto no solo de invenciones e innovaciones, sino es producto de premios a la innovación. Año a año, allá en las décadas del 20, del 30, el ejército de los Estados Unidos premiaba el desarrollo tecnológico en la industria aeronáutica. Por ejemplo, otro premio de la innovación famoso es cuando Napoleón, antes de la expedición a Rusia, lanzó un premio para el que pueda descubrir la manera de conservar los alimentos para las tropas, ¿no? Y ahí es el producto en donde se inventan los alimentos en lata, ¿no? Entonces, la innovación está presente. Solemos todos escuchar charlas y a veces las recordamos por algo en especial, ¿no? Yo voy a hacer una charla, voy a tratar de hacerla lo más ágil posible. Yo me quiero presentar rápidamente, sí, bueno, yo soy economista. Los últimos tres años fui director general de innovación en el Ministerio de la Producción. Teníamos a cargo el programa Innovate Perú, que entrega fondos para proyectos de innovación de empresas. Y bueno, en la parte personal, tengo una hija de 11 años y soy hincha, socio, y actualmente dirigente del Deportivo Municipal, que es mi pasión junto con el tema de innovación. Un poquito para empezar, antes de hablar de innovación, les quiero dar un poco el contexto desde un punto de vista económico que me gusta iniciar. Esta es la curva de crecimiento del PBI peruano desde 1950 hasta el año pasado. ¿Y qué es lo que podemos ver con esta curva? Lo que podemos ver con esta curva es que más o menos del 50 al año 2000, un poco menos, nuestro crecimiento siempre ha ido hacia el alza, pero la curva de crecimiento estaba determinada, veníamos en una inercia de crecimiento. Pero miren qué pasa del 2000 al 2010. Nuestro PBI prácticamente se triplica. En los últimos 16 años se ha triplicado el PBI, tanto es así que algunos excesivamente economistas hablaban del milagro peruano, de la macroeconomía peruana. Y hoy, en 2017, nosotros empezamos a ver, es cierto, se ha triplicado el PBI macroeconómicamente, hemos tenido cifras favorables, pero en verdad, microeconómicamente, en el día a día, las empresas han crecido, nosotros estamos mejor, ¿qué es lo que pasó? Y un tema que aparecía mucho en los medios y en todos los análisis, era que el crecimiento económico de los últimos años era producto del precio de los minerales. O sea, fuimos favorecidos por un entorno internacional, la demanda de minerales de China, y nosotros, al ser un país exportador de minerales, nos favorecimos. Pero cuando tratamos de analizar, más allá de la noticia, acerca del precio del boom de los minerales, necesitamos dimensionarlo, ¿no? Y miren, ¿qué pasa cuando en septiembre del 2000, la onza de oro cuesta 273 dólares, y en septiembre del 2011 cuesta 1.770 dólares, y Perú es el quinto productor mundial de oro. La plata, Perú, cuarto productor mundial, en septiembre del 2000 costaba 494 dólares la onza, en septiembre del 2011 costaba 3.813. Cobre, tercer productor mundial del Perú. En septiembre del 2000, la onza costaba 1.961 dólares, en julio del 2011 costaba 9.650 dólares. O sea, miren con esos crecimientos del precio de los minerales, y con la cantidad de exportación que tenemos, ¿cómo no vamos a tener un milagro peruano? O sea, en serio, ahí tuvimos toda una serie de recursos, y nuestro PBI efectivamente se triplicó, y hasta tal vez se multiplicó por cuatro, pero efectivamente hemos aprovechado esos 11 años en los cuales nos favoreció el entorno. Miren, ahí he puesto los precios de agosto de este año, han bajado un poco, pero no estamos tampoco en los niveles del año 2000. De hecho, del 2001 al 2013, el Perú fue la octava economía que más creció en el mundo. Después de China, que evidentemente crecía a tasas de 8 o 9%, y otros países que lo que tuvieron fueron rebotes de muchísimos malos años, ¿no? Nigeria, Mongolia, Camboya, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está pasando ahora? Tazas de crecimiento de 7, 8, 9, que seguro el gobierno turno se las podría atribuir, pero en verdad ya hemos visto qué es lo que nos ayuda. Hoy, los últimos tres años, ni siquiera hemos llegado al 4% de crecimiento, ¿no? Y qué es un poco lo que necesita el Perú para dejar de ser un país de renta media y convertirse en un país del club de los países desarrollados, que es la OSD. Necesitamos crecer a tasas de más del 6%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo crecemos de manera sostenida? De hecho, para el FMI estamos entre las cinco economías más vulnerables a cambios en el entorno internacional. O sea, ya se ha visto, una caída en el precio de los minerales prácticamente nos cuesta muchísimo. ¿Y qué es lo que los distintos modelos económicos han coincidido al día de hoy? Que a largo plazo, el crecimiento económico depende casi exclusivamente del aumento de la productividad. Empresas más productivas impactan en el crecimiento económico del país. Y eso es lo que nos hace sostenibles en el largo plazo. No es el tener que estar esperando cada 30 años que se nos dé el guano, que se nos dé los minerales, ¿no? Porque todo eso es artificial y lo que hemos visto es que no nos ayuda, nos puede llenar de recursos macroeconómicamente, pero no nos ayuda en la parte microeconómica al crecimiento. Miren, esto es un cuadro que los economistas utilizan, es la productividad total de los factores. Es decir, una medida que aproxima qué tan productivos somos como economía. La línea negra es el promedio de la productividad de los países desarrollados. La línea punteada es el promedio de los países de América Latina. Y la azul es el dato de productividad del Perú. Miren la brecha que tenemos que cerrar para nosotros entrar y ser considerados un país del grupo de los países de desarrollo. Entonces, solo para explicarles en términos simples qué es o cuál es el concepto detrás de productividad. Productividad es con los recursos que tienes, cuán eficiente eres en producir algo. Ahí, por ejemplo, les he puesto, el promedio regional de Huancabelica es que una vaca te da 3.4 litros de leche al día. El promedio regional de Arequipa es que una vaca te da 12.5 litros de leche al día. Si queremos comparar únicamente Arequipa con Huancabelica, ahí podríamos decir, Arequipa tiene posiblemente ganado que se alimenta de pasto mejorado, mientras que en Huancabelica es de pasto natural. En Arequipa hay empresas privadas que tienen el ganado estabulado y ellos te pueden elevar el promedio regional. Pero ahí vamos al dato de Israel. Israel, el promedio nacional de Israel es 35.3 litros de leche por vaca al día. Podríamos decir, considerando que Israel es un país que tiene 60 años de historia, es una zona completamente árida, es una zona que vive en un conflicto permanente de seguridad, pero es una nación que desde sus inicios invirtió en investigación, desarrollo e innovación. Entonces, evidentemente, esas vacas son producto de distintas investigaciones, de distintos cruces, de distintas pruebas y errores, de empezar a consumir alimentos balanceados, desarrollados específicamente, posiblemente consuman vitaminas. Y todo eso, ¿de dónde sale? Sale de los centros de investigación, de las universidades y de la generación, no, de resultado, de generaciones de doctores y especialistas en desarrollar. Entonces, eso hace que las empresas de Israel tengan una productividad por vaca de 35.3 litros de leche al día. Y, como un dato extremo en Huancabélica, tenemos vacas que producen 3.4 litros. Entonces, de esta manera, es un poco como les quiero explicar, el aumento de la productividad es lo que va a generar el crecimiento de las empresas. Y el crecimiento de las empresas va a generar el crecimiento del país. Entonces, esto es de manera sostenida. A más ingresos, más tributos, más oportunidades de empleo, mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias, un Estado con más ingresos invierte mejor en educación, invierte mejor en infraestructura. ¿Qué es necesario para aumentar la productividad? Cuatro cosas. Lo primero, capital humano. Segundo, la institucionalidad. Y con institucionalidad, no quiero decir únicamente el tener un Ministerio de Agricultura que tenga un Instituto Nacional de Innovación Agraria poderoso. Institucionalidad es una palabra que incluso recoge la forma en que todos nos relacionamos. Las relaciones de confianza. ¿Cuánto confía un inventor en poder poner su patente en Indecopy? ¿Cuánto confía el ciudadano en el poder judicial? A todo eso se le llama institucionalidad. Tercero, infraestructura, que evidentemente en los últimos años el país ha invertido. Y cuarto, el tema de innovación. De hecho, yo diría que en los últimos años el foco, el nivel de gasto del Estado ha estado enfocado en infraestructura. Entonces, un poco recogiendo el tema de los pilares. La innovación es el mecanismo más efectivo para cortar las brechas de productividad. Y es lo que permite a las empresas crear, aplicar o adaptar tecnología. Y aquí, cuando hablamos de brechas de productividad, no solo estamos hablando de la brecha de productividad de una empresa metalmecánica peruana versus una empresa metalmecánica europea. Si no estamos hablando de la brecha de productividad de una microempresa de metalmecánica peruana versus una mediana empresa de metalmecánica peruana. Tenemos problemas de brechas de productividad incluso dentro de nuestra misma economía. Y tenemos problemas de productividad incluso dentro de regiones. Entonces, lo que sí hoy sabemos es que sin innovación en procesos productivos que incrementen la productividad de las empresas, no hay posibilidades de crecimiento en el largo plazo de manera sostenida. Entonces, solo un concepto para entender la innovación. La innovación se define no solo como la creación de un producto nuevo. La innovación también es la creación de un proceso nuevo. También es encontrar una nueva forma de organización, una nueva forma de comercialización. A todo eso lo llamamos innovación. Y quiero un poco, si bien yo he trabajado desde el lado de política pública en temas de innovación, la estrella central y de quien no podemos olvidarnos es que los que hacen la innovación son las empresas. Y los que aún no tienen empresas y lo pueden hacer son los emprendedores. Entonces, en este tema de innovación tenemos que tener claro cuál es nuestro público. Las empresas y los emprendedores. Y cuál es el rol, miren, simulando una carrera de Fórmula 1. La empresa es el auto. Y cada vez que ese auto para en un punto para afinar algo, para que pueda seguir corriendo, todos los que los ayudan, todos los que los ayudan, haciendo un simul con la innovación, ahí está el gobierno, están los centros de investigación, están las incubadoras de negocio, está el sector financiero que te permite dar créditos para que hagas tus procesos de innovación. El rol de todos es allanarle la pista a la empresa privada para que pueda hacer innovación. Entonces, si ya sabemos que las empresas son nuestro punto central, nos ponemos a pensar, ¿las empresas peruanas tienen capacidad de innovar o tienen posibilidades de crecimiento? Un dato, en el Perú medimos o distribuimos a las empresas según su nivel de ventas. Consideramos una microempresa a aquella que factura hasta 607 mil dólares soles al año. O sea, una empresa que en promedio factura 50 mil soles mensuales, sigue siendo microempresa. Una pequeña empresa es aquella que factura hasta 6.8 millones de soles, una mediana hasta 9.3 y una gran empresa de 9.3 a más. En el Perú tenemos 1.600.000 empresas, de las cuales el 95% son micro, no facturan más de 600.000 soles al año. Esas son las empresas formales en el país. Se estima que existe otro millón 600.000, si no es más, de empresas informales. Entonces, si solo queremos agarrar las micro, pequeñas y medianas empresas, estamos hablando del 99.5% de las empresas formales del país. 99.5% de 1.600.000, bueno, 1.592.000 empresas que no facturan más de 9 millones de soles al año. Entonces, ahí empezamos a pensar. ¿Están en capacidad de innovar? Posiblemente la respuesta sea no. Pero la respuesta correcta es que una empresa puede innovar independientemente de su tamaño, independientemente del sector en el que está, independientemente de la edad de vida de la empresa. La innovación no es ajena a ninguna empresa. Pero miren, esta es una matriz de transición que se hace de qué manera. Se hace, se toma de la base de la SUNAT, de las empresas que tenían RUC en el 2008 y que también en el 2014. ¿Y qué es lo que esta matriz de transición nos muestra? Nos muestra que el 92.8% de las empresas que eran micro en el 2008, siguen siendo micro en el 2014. Solo el 6.8% de las empresas que eran micro en el 2008, son pequeñas en el 2014. Incluso, miren, ya el crecimiento a mediana es 0.1%. El 54.5% de las que eran pequeñas, siguen siendo pequeñas. Entonces, en el Perú, ¿cuál es el problema? El problema es que las empresas no crecen. En términos de administración, por ejemplo, se dice que las empresas tienen que superar el valle de la muerte. Que es este periodo en que gastas, 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 hasta que alcanzas un punto de equilibrio y empiezas a ganar. Si pasaste eso, pasaste el valle de la muerte. Las empresas peruanas tienen el problema de que viven en un valle de muertos vivientes. Eres micro y seguirás siendo micro durante 6, 7, 8, 9 años. Entonces, el tema para poder crecer a todo nivel está, una vez más, en la innovación. Si quieren ir un paso atrás, está en la incorporación de tecnología, que es una parte clave de la innovación. La incorporación de tecnología te permite, como empresa, reducir tus costos, diferenciar tu oferta, ampliar tu oferta, acceder a nuevos mercados. Y todo eso lo puedes hacer siendo una juguería en un mercado que de pronto ofreces un producto diferenciado con frutas amazónicas y puedes cobrar un sol más y le robas los clientes a tu entorno. O lo puedes hacer siendo una empresa de desarrollo de software y que empiezas a vender software al extranjero. Entonces, como yo les decía hace un rato, cualquier empresa, independientemente de su tamaño, tiene la oportunidad de acceder a tecnología. ¿Y por qué? Porque solemos creer que innovación o desarrollo tecnológico es algo que hace cada empresa. Y evidentemente, eso lo va a hacer posiblemente una empresa grande que tenga los recursos humanos y los recursos financieros. Pero también existe la posibilidad de imitar o copiar tecnología. ¿Existe la posibilidad de adquirir tecnología que ya existe? ¿O simplemente, por ejemplo, contratar a un asesor o a un experto que te ayuda en cambiar un proceso productivo? Todas estas formas son formas de acceso a la tecnología. Evidentemente, y aquí no quería dejar de tocar el tema, porque muchas veces también se asocia innovación a cosas de países desarrollados. Ese campeonato no lo estamos jugando. A todo esto se llama nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías es lo que nos está revolucionando a nivel mundial. De hecho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nuevas tecnologías? Hablamos del Internet móvil, hablamos de la automatización, hablamos del Internet de las cosas. Es decir, hace unos años no existían los televisores inteligentes que hoy existen y que están conectados al Wi-Fi y al Internet. cosas en la nube. Ya nada se almacena en los servidores, en los CPUs que antes usaban en las computadoras. Ahora todo se almacena en la nube y puedes acceder en cualquier punto a la información. Estamos hablando de genómica, estamos hablando de impresión 3D. Hoy en día con materiales se imprimen prótesis. O sea, prótesis que antes te costaban tal vez unos 25 mil dólares, hoy se imprimen en el Perú. prótesis, por ejemplo, para gente que le falta una mano por 5 mil soles. Eso tenemos hoy en el Perú. Y se están desarrollando, por ejemplo, la impresión en 3D de órganos. O sea, a eso estamos llegando. Miren, acá quería poner, por ejemplo, cómo se está revolucionando el agro. Yo lo quería poner porque después les voy a hablar un poquito del tema agro. esta era una granja como podíamos conocer en algún momento con los cultivos, el tractor, ¿no? Pero hoy todo lo que ustedes ven alrededor son empresas que hacen que el agro sea inteligente. Hoy en día tenemos robótica, tenemos drones, tenemos sensores que te ayudan a, que te dividen el campo por cuadrículas y te dicen exactamente la cantidad de agua que tienes que echar en cada cuadrícula. Tenemos la posibilidad de comprar fertilizantes a través del internet o vender tus productos a través del internet. Tenemos riego inteligente, tenemos toda la investigación en desarrollo software, tenemos la agricultura de precisión. Hoy en día los empresarios del agro a nivel mundial tienen todo esto a su disposición. Para hacerlo más sencillo, hasta hace tal vez 10 años un escritorio típico de un oficinista tenía un teléfono, una agenda, un tarjetero, un cuadro de fotos. Hoy en día en vez del teléfono puedes usar Skype. En vez de un tarjetero puedes usar LinkedIn. En vez de tu agenda puedes usar Facebook. En vez de tener fotos puedes tener Pinterest. En vez de ver por la ventana puedes ver un video YouTube. y lo más impresionante es que todo esto hoy lo tienes en tu teléfono. Así avanza el mundo. Aquí les he puesto algo que te refleja cómo la tecnología ha impactado en la parte del agro. En los años 1700 sembrabas, labrabas, apareció la posibilidad del arado, aparecieron los primeros tractores en 1892. Hoy en día los tractores son robotizados. Un dato interesante. hace dos semanas un peruano que tiene una empresa en Estados Unidos que se llama Blue River desarrolló los tractores robotizados que no eran conducidos y que eran inteligentes. Esa empresa ha sido comprada por John Deere la productora la fabricante de tractores en 700 millones de dólares. es una empresa de un emprendedor peruano en los Estados Unidos. Y algo que siempre los peruanos porque los peruanos también somos bastante orgullosos es que a veces leemos en los periódicos que el Perú es la quinta economía con mayor nivel de emprendimiento en el mundo. Que el peruano es emprendedor y de hecho lo es. pero lo que tenemos en el Perú es mucho emprendimiento de subsistencia o emprendimiento de oportunidad. Y el emprendimiento que te hace crecer como economía es el emprendimiento dinámico. El emprendimiento producto de la innovación. El emprendimiento que hace que nazcas como microempresa y termines siendo en 5, 6, 7 años una mediana empresa. Ese emprendimiento nos falta. Y miren cómo nos miden los índices internacionales de innovación. El reporte global de competitividad tiene 12 pilares para medirnos. En el pilar de innovación el Perú está en el puesto 116 de 140 países. O sea estamos si fuera el campeonato de fútbol peleando a la baja. Y si nos comparamos con los países de la Alianza del Pacífico miren Chile 50 México 59 Colombia 76 Perú 116 en temas de innovación. ¿Y qué es lo que mide este pilar? Este pilar te mide el gasto de las empresas en investigación y desarrollo. Te mide cuántos doctores tienes por cada mil habitantes. Te mide el número de solicitudes de patentes en un año. Y así te mide 8 factores. Los combina y te dice del 1 al 6 Perú tiene 2.8 Eso te hace ser la economía 116 de 140. Miren por ejemplo si ponemos más países estamos dos puestos por debajo de Bolivia. 17 puestos por debajo de El Salvador siendo nosotros economías bastante más grandes que esas dos. Otro índice el índice global de innovación en este estamos en el puesto 71 de 141 un poco mejor pero seguimos igual rezagados en cuanto a la alianza del pacífico. Entonces ¿qué hay detrás? Y lo que hay detrás es que en los temas de innovación de investigación y desarrollo el Estado juega un rol. Por ejemplo los que tienen un teléfono celular el 99.9% de la tecnología que hay en un teléfono celular ha sido desarrollada por el ejército de los Estados Unidos en algún momento. ¿No? El Estado invirtiendo desarrollando tecnología. En este caso miren los países desarrollados en promedio invierten 2.24% de su PBI en investigación y desarrollo. Los países de América Latina en promedio invierten 0.75% de su PBI en investigación y desarrollo. El Perú invierte 0.12%. ¿No? O sea invertimos casi nada. Y cuando comparamos los países que más invierten versus los que menos invierten vemos que las líneas las barras celestes es el nivel de gasto del sector privado y las barras rojas el nivel de gasto del sector público. En el Perú si de alguna manera tenemos un decente 0.12% es porque contabilizamos el gasto de los institutos públicos de investigación de los institutos superiores tecnológicos y tal vez contrabandeamos el gasto de las universidades. Y eso es lo que nos da un dato. Ahí por ejemplo no podemos recoger lo que invierten las empresas privadas. Ahora una pregunta clave y esto es lo que les quiero comprobar porque ya les hablé de la importancia de la innovación. La innovación puede realmente generar desarrollo y aquí es donde quiero probarles con un sector el agro el agro a partir de la innovación como motor de desarrollo para el Perú. Miren en el año 90 el Perú exportaba 293 millones de dólares en productos agrarios. En el año 90 26 años después el Perú exportó 5.790 millones de dólares en ese año un crecimiento de 1.876 por ciento una tasa promedio al año de 16 por ciento no hablemos de productos tradicionales café y todo hablemos de los productos no tradicionales mango uva de mesa espárrago arándanos palta voy a hablar de esos ¿cuánto exportamos en no tradicionales en el año 90? 119 millones de dólares ¿cuánto hemos exportado en el 2016? casi 5.000 millones de dólares o sea en 26 años prácticamente hemos generado una industria agroexportadora porque verdaderamente 119 millones de dólares al año no era nada en 1990 entonces miren en el año 90 exportamos 31 millones de dólares de espárragos el último año hemos exportado 600 millones de dólares palta en el año 90 exportamos cero en el año 2000 exportamos 2 millones de dólares en el año 2016 exportamos 447 millones de dólares arándanos en el año 2010 exportamos cero en el 2016 hemos exportado 230 millones de dólares uva de mesa en el año 90 cero en el año 2000 8 millones en el 2016 662 millones y me quiero centrar en la uva de mesa porque miren desde el año 98 donde estaba la uva de mesa peruana Ica 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 Piura Lambayeque y La Libertad el norte miren en el último año se exportaron en el 2013 perdón se exportaron 89 millones de kilos de Ica y de Piura 43 millones de kilos cuando en el 2016 se exportaba cero ¿saben qué pasó en el 2007? una empresa que se llamaba Ecoacuícola y ahora se llama Ecosac recibió 250 mil soles de un programa que se llamaba FinCit Fondo de Ciencia y Tecnología y que hoy se llama Ignóvate Perú del Ministerio de la Producción ¿qué hace con ese dinero? trabaja con la Universidad de Davis en California y con la Universidad de Piura y empiezan a investigar qué variedades de uva de mesa se adaptaban al clima y al suelo piurano hoy en Piura si aquí había 15 hectáreas de uva de mesa sembradas hoy hay casi 7000 hectáreas de uva de mesa sembradas por un proyecto de investigación de una empresa privada que terminó en una innovación que le hace sembrar 1000 hectáreas y que el resto de empresas observan y empiezan a llegar ¿y qué es lo que ha pasado con el agro? ICA está en pleno empleo Piura está llegando al pleno empleo prácticamente no hay mano de obra en esas localidades vienen de otras regiones ¿no? entonces cuando cuando tomamos el caso del agro algunos pueden decir aquellos que trabajaban en el Ministerio de Agricultura las obras de riego fueron la clave otros pueden decir mejores carreteras mejores puertos mejor infraestructura fue la clave la gente de Mincetur dirá el Perú tiene casi 30 tratados de libre comercio el Senasa puede decir abrí mercados gracias a mi gestión la uva de mesa llegó a China pero en verdad ¿quién se lanzó a invertir y a innovar? la empresa privada los empresarios o sea los empresarios del agro fueron los innovadores que se metieron la mano al bolsillo y realizaron las primeras inversiones de espárrago en Ica las primeras inversiones de espárrago en Trujillo las inversiones de uva de mesa las inversiones de palta y todo es producto de la innovación y año a año se cambió la uva de mesa Red Globe por una uva de mesa que el mercado te demandaba ese cambio es una innovación se empezó a importar riego por goteo de Israel entonces cambias tu riego por surcos a riego por goteo es una innovación empiezas a comprar fertilizantes de otro tipo empiezas a aplicar agroquímicos de otro tipo hoy utilizas drones para monitorear tu campo todo eso es innovación y aquí quiero hacer un poco crítico por más que el año 2002 al 2004 trabajé en el Instituto Nacional de Innovación Agraria cuando nos ponemos a pensar en estos 26 años ¿cuál es el aporte del Instituto Nacional de Innovación Agraria a esto que se generó en la agroexportación? casi cero casi cero y les voy a decir por qué porque el INEA tiene como mandato lo cual no está mal no me malentiendan no está mal trabajar por el desarrollo de los pequeños productores agrarios y por eso el INEA sus programas más grandes de investigación son en papa en maíz en hortalizas ¿no? pero el programa de frutales es chiquitito o sea pueden sentar acá a los agroexportadores de palta y decirles ¿en qué los oyó el INEA? a los de uva recurriste al INEA para algún análisis de laboratorio no porque mi laboratorio está mejor equipado que el del INEA el especialista que yo contrato sabe más que el investigador del INEA o sea en el Perú por ejemplo los productores de palta trabajan con asesores españoles ¿no? entonces ¿qué le faltó al INEA? al INEA le faltó dos cosas estar preparado para acompañar este reto y segundo la vinculación con la empresa privada porque cuando sueles trabajar en un centro de investigación lo peor que puedes hacer es tratar de generar investigación de lo que tú crees que debe hacerse cuando en verdad absolutamente todo lo que pasa es porque el privado te lo demanda y eso es lo que necesita y eso es lo que tenemos que investigar y por eso también un poco en el marco de la presentación revisando el proyecto de ley que busca que busca el mejor el equipamiento de los institutos de investigación son las cosas que nos permiten ir armando un marco normativo pro investigación pro desarrollo pro innovación lo que pasó en el agro en los últimos 26 años puede pasar en el sector forestal miren estas son nuestras exportaciones forestales casi nulas estas son las exportaciones forestales de Chile cuando por condiciones de luminosidad lo que un árbol que en Perú se demoraría 8 años en llegar a un punto de producción en Chile lo tiene que hacer arriba de los 15 años pero en el Perú ¿quién ha hecho investigación desarrollo innovación en el tema forestal? Otro acuicultura ustedes saben que el consumo interno de la Amazonía en temas de peces amazónicos está desabastecido o sea la capacidad de consumo la demanda es mayor a la oferta y tienes enormes zonas en San Martín en Ucayali con potencial de desarrollar la acuicultura ¿hacemos investigación y desarrollo e innovación en acuicultura? Todavía no entonces el motor de crecimiento de la economía del país que tuvimos en el agro a partir de la innovación lo podemos tener en el sector forestal y lo podemos tener en acuicultura podemos pasar de exportaciones en el caso forestal de apenas cientos a cinco mil seis mil siete mil como lo tenemos en el agro entonces una conclusión ya que estamos también en un momento de eliminatorias sostener un permanente incremento de la productividad para impulsar el crecimiento y eso es algo que lo sabe el empresario privado pero quien lo tiene que tener en la cabeza es el funcionario público del ejecutivo del ejecutivo legislativo tenemos que entender que finalmente el aporte al incremento de la productividad de las empresas es la clave miren en los próximos cuarenta años a nivel global se tiene que producir más alimentos de lo que se ha producido en la historia de la humanidad hasta el día de hoy por temas de crecimiento poblacional y esto lo tenemos que hacer en un planeta que tiene ya signos de un estrés ambiental ¿cómo podemos hacer para alimentar a la población si es que no lo hacemos a través de la innovación? Michael Porter que es lo que dice la única ventaja competitiva sostenible es la innovación durante muchos años los economistas se basaban en esta teoría de David Ricardo de las ventajas comparativas ya desaparecieron las ventajas comparativas hoy lo que existe es la ventaja competitiva países como les conté países como Israel que tienen todas las condiciones adversas son países desarrollados con PBI per cápita elevadísimos producto de años de años de inversión en investigación desarrollo e innovación ¿qué hace el Perú? el Perú por ejemplo ha empezado a desarrollar un marco normativo pro innovación el 2016 se publicó la ley 3039 ¿qué dice esta ley? las empresas privadas que desarrollen proyectos de investigación desarrollo e innovación por cada sol gastado el estado les va a reconocer un sol 75 en la deducción del impuesto a la renta es la medida más agresiva de manera favorable que se tiene en América Latina para el desarrollo de la innovación pero cuando se dio esta norma la norma se dio solo hasta el 2019 yo estaba encargado en el Ministerio de la Producción de los temas de innovación ¿y cuánto creen que demoró sacar esta norma negociándola con el MES? dos años por lo menos ¿por qué? porque para el MES te dicen esto es casi una exoneración tributaria es casi un subsidio pero en verdad el tema es que necesitamos impulsar la innovación por los beneficios que genera hoy desde del Banco donde trabajo que es un organismo multilateral estamos tratando de desarrollar un proyecto con el organismo de compras con el OCE y con el Ministerio de la Producción para ser un piloto de compras públicas innovadoras ojo no es innovar en una forma de comprar o sea no es que vamos a pasar de una adjudicación directa selectiva a alguna forma creativa de comprar una compra pública innovadora es cuando se le dice por ejemplo al Ministerio al Midis ¿no? en el programa de los desayunos este de los desayunos ¿no? Cali Warma ¿por qué no planteas la necesidad de comprar un producto mejorado que hoy no hay en el mercado? lanzas el reto porque así se le llama lanzas el reto y haces que las empresas desarrollen un producto y después tú escoges cuál es el producto que quieres comprar y lo compras ¿qué ha generado ahí? ha generado que se genere que se haga investigación desarrollo innovación con un pequeño porcentaje de las compras públicas en este modelo podemos pasar de 0.12% del PBI y más de más y a 0.33% a 0.34% porque en el Perú el poder de las compras públicas es enorme es el principal cliente de muchísimas empresas privadas y no lo estamos aprovechando segundo no puedes tener empresas innovadoras si no tienes entidades que les den soporte si no tienes universidades institutos superiores tecnológicos institutos públicos de investigación y centros de innovación tecnológica que les brinden servicios de laboratorio posibilidad de hacer pruebas piloto posibilidad de hacer pruebas de concepto de productos el tener investigadores o especialistas o ingenieros o técnicos que les solucionen problemas entonces ¿cómo podemos tener entidades de soporte que ni siquiera tienen implementado un laboratorio de primera tecnología? y aquí les quiero contar una historia de los CITES los CITES pertenecen al Ministerio de la Producción existe un CITES exitoso que es el CITES BIT que ahora se llama Cite Agroindustrial de ICA ese CITE se fundó en el año 2000 y ahí les quiero dar un dato en el año 2000 el Perú producía 800 litros de pisco el último año se han producido casi 12 millones de litros de pisco ¿no? ¿qué es lo que ha pasado? lo que ha pasado es que hubo una entidad de soporte que permitió a los productores desarrollar el producto ese CITE tiene una planta piloto donde el 85% de las marcas que hay hicieron sus primeras pruebas de destilado en esa planta piloto ese CITE tiene un laboratorio que es el único laboratorio que te hace las 8 pruebas que te exige el consejo regulador para darte la denominación de origen de pisco entonces es un centro de innovación que brindaba servicios tecnológicos que el privado necesitaba y otra vez generaste una industria del pisco en el país ¿no? mira yo tengo 40 años y posiblemente durante mis primeros 25 o 30 años no consumía pisco porque en verdad ni en una fiesta ni en una discoteca ni en un bar de Lima consumías pisco hoy el chilcano y el pisco sour son los tragos más vendidos en cualquier bar y restaurante de Lima y esto se genera porque tienes una entidad de soporte que ayuda a las empresas a desarrollar una industria entonces pero también tenemos lados negativos en algún momento el estado plantea la propuesta de redistribución del canon y le dice gobierno regional de un porcentaje del canon que tú recibes se lo vas a dar a las universidades nacionales para que hagan investigación y desarrollo ¿y qué tenemos? tenemos que ha aumentado la cantidad de recursos que han manejado las universidades del 2004 al 2015 pero cuando empezamos a ver en qué se ejecutó tenemos casos como la San Antonio Abad de Cusco que todo este dinero ejecuta solo este o la Universidad Nacional de Piura que todo este dinero ejecuta solo esto ¿y por qué? porque no tenemos capacidad de gasto pero también porque no tenemos la estrategia de en qué gastar posiblemente muchas de estas obras estos gastos han sido obras de infraestructura ¿no? has construido un laboratorio y lo has equipado pero tienes al especialista que sabe utilizar esos equipos interpretar y brindar los servicios ¿o te preocupaste siquiera de tener investigadores que te desarrollen proyectos de investigación a partir de lo que estás implementando? ahora otra estrategia que también tenemos en el país los fondos públicos para innovación muchos no conocen que el Perú en el último año ha tenido más de 350 millones de soles para otorgar empresas para que hagan proyectos de innovación Ignovate Perú del Ministerio de la Producción ha manejado cerca de 600 millones de soles hasta la fecha Ideas Audaces de Concitec acaba de recibir un crédito del Banco Mundial por 100 millones de dólares el Programa Nacional de Innovación Agraria tiene un proyecto de casi 100 millones de dólares con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial el Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura en el Ministerio de la Producción tiene 100 millones de dólares del Banco Mundial y todo esto son recursos que se entregan a las empresas quiero citar el caso de Ignovate porque es el caso que conozco directamente porque ahí he trabajado miren en Ignovate definimos una curva de lo que una empresa hace para poder innovar una empresa inicia detectando una oportunidad o identificando un problema ¿qué es lo que pasa cuando llegas a este punto? tienes dos caminos existe la solución que necesitas y si no existe generas un proyecto de innovación investigas haces el prototipo haces la validación del producto y finalmente lo sacas al mercado esta curva nos permitió ordenar los instrumentos que se le dan a las empresas entonces se desarrollaron 24 instrumentos hoy en día un grupo de empresas se junta y le dice a Ignovate quiero hacer un plan estratégico o una hoja de ruta de desarrollo tecnológico e innovación Ignovate les da 180 mil dólares en recursos no reembolsables en recursos que no tienen que devolver recursos para que hagan el proyecto identificas la solución y tú dices mira este grupo de empresas quiere hacer una pasantía tecnológica quiere ir a visitar la industria del calzado en Brasil listo Ignovate le da 15 mil dólares un grupo de empresas quiere ir a una feria en España un grupo de empresas agrícolas quiere ir a España para conocer las posibilidades de mercado Ignovate les da 30 mil dólares una empresa quiere certificarse con algún tipo de ISO para poder exportar Ignovate le da 13 mil dólares en recursos no reembolsables evidentemente tienes que presentar un proyecto que es calificado y si es aprobado recibe los recursos si quieres hacer un proyecto de innovación si eres una microempresa como persona natural te dan hasta 22 mil dólares si eres una microempresa como persona jurídica te dan hasta 50 mil si eres pequeña o mediana te dan hasta 100 mil dólares si te presentas en asociación con otra entidad te dan 135 mil dólares eso existe en el Perú para que hagas validación y empaquetamiento te dan hasta 120 mil dólares para que contrates recurso humano altamente calificado te dan hasta 160 mil dólares evidentemente todos estos recursos implican una contrapartida o sea si te doy 100 mil dólares eso es el 70% tú tienes que poner el otro 30% pero finalmente la plata el 30% que pones es para gastar en tu propio proyecto ahora miren habiendo manejado 600 millones de soles en 10 años Inovate ha podido atender casi casi 2000 empresas y cuántas empresas formales hay en el país millón 600 mil o sea la cantidad de recursos que necesitamos para promover la innovación es enorme pero es dinero bien invertido cuando se hizo un análisis de los proyectos de innovación una evaluación de impacto se tomó una muestra de proyectos y la conclusión fue que por cada sol entregado a las empresas en promedio el estado podía recuperar 7 soles en generación de impuestos en los próximos 15 años o sea esa es la relación del producto de innovación por cada sol que das puedes recibir 7 hemos hablado de las empresas yo les conté que el punto focal son empresas y emprendedores y los emprendedores que queremos son los emprendedores dinámicos los emprendedores innovadores y para eso el estado tiene un programa que se llama Startup Perú ¿qué es una startup? una startup es una empresa que tiene la capacidad de empezar siendo micro y en 6 años es una mediana empresa ¿existen en el Perú? sí existen Startup Perú te entrega 50 mil soles sin que hayas constituido la empresa un grupo de 3 a 5 personas tienen una idea de proyecto se presentan a Startup Perú y si calificas te van a dar 50 mil soles no como premio sino para que ejecutes tu idea si eres una empresa de menos de 5 años te pueden dar hasta 150 mil soles y si eres una empresa que facturas más de 150 UITs o sea estamos hablando la UIT está a 4 mil soles o sea facturas casi medio millón a esto le llamas empresa de alto impacto con menos de 5 años te entregan hasta 500 mil soles esta es la apuesta del estado para la generación de empresas innovadoras a la fecha han postulado casi 10 mil empresas o grupos emprendedores y se han entregado bueno este dato ya cambió porque ya hay la quinta generación se han entregado recursos a 300 grupos de emprendedores Startup Perú es un programa que tiene 80 millones de soles de los cuales ha gastado 20 a la fecha y no es un tema de una ejecución que demora sino que esto es programado y les voy a contar los impactos que genera que el estado le entregue plata a un emprendedor esta empresa es de la segunda generación de Startup Perú por así decirlo la segunda promoción la empresa se llama Kulki y que hace Kulki desarrolla una pasarela de pagos que es una pasarela de pagos cuando ustedes entran a una página web y pueden pagar a través de la página web hay una tecnología detrás que permite que se haga esa transacción financiera Kulki es una empresa que la generaron tres personas y fue su proyecto de empresariado para hacer bachilleres en la Universidad del Pacífico desarrollaron ese proyecto lo postularon a Startup Perú y recibieron 43 mil dólares para que lo gasten ¿en qué? en contratar programadores esta empresa el año 2014 vendía cero el año 2016 vendió 152 mil dólares en ese año y es más buscaron inversionistas y en un ratito consiguieron 350 mil dólares de capital empresa peruana ecuebol ecuebol es una empresa que desarrolló un un dispositivo para poner en el motor de los vehículos y que te mejore la eficiencia esta empresa vendió el 2014 2 mil 500 dólares Startup Perú le dio 16 mil que lo gastaron en materiales material mecánicos el 2016 vendieron 320 mil dólares en dos años pasaron de 2 mil 500 a 320 mil dólares este año recibieron un financiamiento del grupo romero de 800 mil dólares Bicquate Bicquate es una página web que permite a los músicos gestionar sus contenidos para ser vendidos a nivel global el 2014 vendieron 25 mil dólares Startup Perú les dio 43 mil que lo gastaron en una consultoría de propiedad intelectual y experiencia de usuarios 2016 vendieron casi un millón de dólares y levantaron capital por medio billón de dólares empresa peruana que recibe 43 mil dólares del estado y pasa en dos años de vender 25 mil dólares a vender un millón de dólares otro caso seguro simple una página web que te permite comparar todas las alternativas de SOAT seguro de salud o seguro de vida y que tú elijas el más barato el 2015 este ya era una empresa un poquito más grande vendió 335 mil dólares el estado a través de Startup Perú le da 43 mil y en qué lo gastan en marketing el 2016 vendieron 1.6 millones de dólares o sea díganme cómo no está aprobada la inversión en empresas innovadoras en emprendedores ¿por qué? porque estos números de pasar de 335 mil a 1 millón 600 mil no es sólo que el fundador o el dueño se hizo más rico lo que aquí hay es generación de puestos de trabajo lo que aquí hay mayor ingreso por tributos y eso repercute en el crecimiento esto es la inversión en temas de innovación ahora se suele creer o es bastante común porque sobre todo cuando hablamos de esto en universidades es que la gente te dice el tema de ser innovador es un tema para pues doctores ¿no? es un tema lo asocian mucho a un tema pues de de bata blanca a un tema de científicos y no es así miren pero tampoco es que un inventor es un innovador si tú tienes una buena idea eso te hace creativo si tú tienes la capacidad de esa idea llevarla a un invento a un prototipo eso te hace el inventor pero si tú o alguien tiene la capacidad de tomar ese invento ese prototipo y llevarlo al mercado eso recién te hace innovador es decir tú puedes ser innovador sin tener la capacidad de haber inventado algo y les quiero poner unos ejemplos estos tres señores son los fundadores de Starbucks Starbucks es una cadena del 1971 que al año vende más de 10 mil millones de dólares sus fundadores son un profesor de inglés y un profesor de historia de primaria y un escritor ellos no inventaron la venta del café ni inventaron el consumo del café el café lo que consumían los etíopes en el siglo VIII son tres personas que no son necesariamente unos genios para desarrollar esto un caso peruano Gastón Acurio Gastón Acurio tiene una corporación fundada en el 1994 que al año factura más de 100 millones de dólares al año Gastón es un estudiante de derecho que no terminó su carrera estudió para chef él no inventó el negocio de los restaurantes los restaurantes existen los primeros registros del año 1765 en Francia este señor se llama Guy La Liberté es un canadiense él fundó en 1984 el Circo del Sol el Circo del Sol factura 800 millones de dólares al año él que es él es un artista callejero y en su biografía él cuenta que después de haber estado en las plazas de muchos países europeos ganándose la vida para ir a su siguiente destino regresa a Canadá y le pide al municipio de Montreal montar un show en una plaza pública con artistas callejeros eso se convirtió en el Circo del Sol la cadena de circos más importante del mundo 800 millones de dólares él que es un artista callejero Steve Jobs que ya todos lo conocen como el ícono de la innovación Steve Jobs el fundador de Apple una empresa que factura casi 200 mil millones de dólares al año es un emprendedor sin profesión de hecho Steve Jobs lo único que estudió fue un curso de caligrafía en la universidad como alumno libre de ahí decidió irse a la India en un viaje espiritual y cuando regresa se asocia con su amigo Steve Wozniak y fundan Apple y Apple está lleno de datos curiosos de innovación que ni siquiera ellos desarrollaron por ejemplo Apple desarrolla o vende las primeras computadoras con el mouse y lo que lees en la biografía de Steve Jobs es que él va a sacar unas copias o visita la empresa Hewlett Packard y encuentra que ellos habían estado investigando un dispositivo que era muy parecido al mouse para hacer más cómoda algunas tareas él lo ve y se va con esa idea y se da cuenta que el problema era de movilidad él va a una farmacia y compra una cantidad de desodorantes con la bolita y empieza a hacer pruebas y al final lanza la primera computadora que tenía mouse entonces esas son las cosas que te hacen ser innovador ¿él inventó la computadora? no la computadora es la invención colaborativa que empezó en 1850 cuando una mujer desarrolla lo que hoy sería el primer código para un telar y desde 1850 hasta el día de hoy año a año se han ido desarrollando innovaciones que van haciendo la versión anterior mejor para los futboleros como yo Guardiola ¿y por qué lo pongo Guardiola? Guardiola es alguien que gana 17 millones de dólares al año ¿él qué es? es un entrenador es un ex futbolista él no inventa el fútbol el fútbol moderno se juega desde 1863 pero Guardiola es un entrenador que cuando él estaba en el Barcelona era capaz de que un fin de semana el Barcelona gane 6 a 0 y que él cambie toda la alineación y la estrategia para el siguiente fin de semana y ganar 5 o 6 a 0 eso hizo que Guardiola gane 15 de los 18 títulos que él enfrentó con el Barcelona eso lo hace a él ser un hombre innovador entonces un poco lo que yo quería dejarles con esta presentación son tres cosas lo primero la importancia para el país de la investigación desarrollo e innovación lo segundo que cualquier empresa privada independientemente del tamaño o del momento de su vida que se encuentre tiene la capacidad de innovar y tercero que absolutamente todos podemos ser innovadores y emprendedores en cualquiera de nuestros ámbitos privados empresariales si conducimos una empresa o si trabajamos en una podemos ser gestores de la innovación podemos apoyar al crecimiento de la empresa porque eso va a apoyar finalmente al crecimiento de la sociedad y del país y el último mensaje que les quiero dejar es que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo gracias hola damos inicio a la ronda de preguntas mi nombre es Jorge Alejandro Chávez Cano soy director de investigación desarrollo innovación de una agencia de la Unión Europea de visita en Perú compartiendo en gran parte sus conceptos y el valor que le quiere dar a la investigación desarrollo innovación en la estructura de un estado y de un país totalmente le lanzo una pregunta desafío sin ánimo de quemar todo lo expuesto ¿por qué? uno de los graves problemas que hay de empresas extranjeras que vienen a participar en diversos proyectos en el Perú es que ellos no encuentran en la administración pública interlocutores válidos cognitivamente hablando que puedan discutir con ellos como pares iguales y como las empresas extranjeras vienen a contratar y no a enseñar muchas veces se aborta esto eso sería una parte de mi pregunta y la otra parte de mi pregunta sería ¿cómo un escenario de tanta corrupción del estado que se potencia con cada nuevo gobierno puede introducirse puede consolidarse puede desarrollarse la investigación el desarrollo y la innovación gracias bueno respecto a la primera definitivamente uno de los desafíos para poder generar investigación y desarrollo es desarrollar el recurso humano que lo pueda llevar a cabo ¿no? comparto con usted el hecho de que por ejemplo si viene un centro de investigación extranjero o una empresa extranjera posiblemente no encuentre ni siquiera el recurso humano calificado que necesita pero también es cierto que posiblemente si viene a vincularse con un centro de investigación o con un instituto público de investigación del Perú no encuentre un par que pueda hablar al mismo nivel de la tecnología que él quiere desarrollar o introducir comparto ese punto completamente ¿no? y respecto al segundo es cierto que la corrupción es un tema latente es un tema vigente pero por ejemplo yo le comento en el caso de los proyectos de innovación que se entregan recursos uno podría pensar mira qué tentación una institución que entrega 600 millones de soles a empresas privadas ¿no? ¿cuántas de esas empresas serán pues de algún familiar de algún pariente o presentarán proyectos que no lo son? ¿qué es lo que se ha hecho? en la administración pública casi todos estos proyectos son ejecutados con recursos de endeudamiento lo cual te permite crear un fideicomiso y te permite crear una unidad ejecutora que la puedes blindar ¿no? donde tienes tres niveles de calificación para poder hacer el desembolso ¿no? evidentemente hay que ser creativos e innovadores para sortear toda esta ruta de la corrupción que es latente ¿no? o sea este el tema es ser creativo ¿no? o sea no podemos no es que seamos ajenos a lo que hoy vivimos y lo que hoy la sociedad experimenta ¿no? y de hecho cuando hablaba del tema de institucionalidad y está basado en el tema de la desconfianza ¿cuántos investigadores peruanos tienen la confianza de que cuando presentan su proyecto indecopy para solicitar patente esa solicitud de patente no sea copiada comercializada vendida ¿no? tenemos un serio problema en la sociedad de confianza y eso solo se puede trabajar desde el tema de la educación al nivel más básico ¿no? y de hecho no solo a nivel básico sino también a nivel superior es empezar a desarrollar profesionales por ejemplo tenemos el programa del Ministerio de Educación del Pronavec ¿no? que envía profesionales afuera para hacer maestrías y doctorados ¿no? ¿eso va a generar profesionales de primer nivel? probablemente sí pero cuando uno revise el Pronavec por ejemplo el Pronavec no te beca en las 100 universidades mayor ranqueadas del mundo seguro porque no lo puede pagar ¿no? pero ya es como es una segunda mejor opción que al menos te vayas a estudiar afuera en la universidad 140 cuando la mejor universidad peruana posiblemente esté del 200 para abajo ¿no? entonces es un tema de recursos es un tema de decisión política ¿no? o sea no podemos tener una política pro innovadora pro investigación y desarrollo que no esté acompañada de una mejora en la calidad educativa a todo nivel a nivel primario secundario técnica ¿no? y universitaria por ejemplo en el tema de innovación y en general todavía tenemos a los chicos peruanos que consideran que estar en una universidad o tener el título universitario te hace mejor cuando en verdad por ejemplo en una empresa minera ustedes saben que los soldadores especializados ganan tanto como el gerente general en el Perú debe haber 25 soldadores de primer nivel y ganan lo que quieren y son técnicos en soldadura y en el Perú todavía tenemos el chip de que no no es bueno ser técnico ¿no? cuando en verdad en una empresa minera un ingeniero necesita por lo menos 8 técnicos en el campo un ingeniero necesita 5 técnicos ¿no? entonces ¿qué hacemos? o sea ¿alguien le ha puesto el ojo en potenciar los institutos superiores tecnológicos que tiene el país? o sea discutimos de los recursos que reciben las universidades de mejorar la calidad de la universidad de la acreditación de las universidades ¿y qué hacemos con los institutos superiores tecnológicos? ¿alguien se preocupa de que tengan los laboratorios que tengan el equipamiento? o sea es clave que en los últimos en los últimos años el foco de la de la política pública peruana en temas de innovación ha ido creciendo pero todavía no estamos en un nivel no se le dedica no se le dedica la atención de vida cuando yo estaba en el Ministerio de la Producción y fueron las elecciones nos tomamos el trabajo de revisar todos los planes de gobierno de todos los candidatos uno podría pensar que el gobierno actual hablaba más de investigación y desarrollo de investigación falso no lo hacía el plan de gobierno que más hablaba de investigación desarrollo de innovación era el plan de Verónica Mendoza decididamente decían hay que triplicar los fondos para innovación para entregar a las empresas ningún otro plan hablaba de eso es decir si ni siquiera los partidos políticos que desarrollan los planes de gobierno tienen entre sus pilares el tema de investigación desarrollo innovación atado a la generación educativa y todo esto todavía nos queda un largo camino para crecer buenas mi nombre es Carlos Moquillas para cuando usted habla de innovación también debe hablar de lo que la innovación va con la inversión y la acción y sobre todo con los avances científicos yo estudié por ejemplo en San Marcos tuve que irme a estudiar a otro sitio de ingeniería solar ¿por qué? porque en el Perú no enseñaban eso ¿me entiendes? y he trabajado en madera palta mangos exportando para una empresa exportadora por eso sé un poco de lo que usted ha hablado y mayormente lo que usted ha llamado como innovación son inversiones que vienen de afuera lo que acá puede innovar un poco es el modo de hacerlo como decir de acuerdo al terreno al sitio del Perú porque todos no son iguales mencionando lo de usted lo de Israel acá hubo una temporada donde se hacía el riego por goteo que vino de Israel porque de Israel toda esa arena y producían cualquier cantidad de alimentos con esa tecnología pero después apareció por Chile el riego otro tipo de riego que lo hacían con las neblinas que también hicieron acá mi pregunta así en concreto es para innovar hay veces uno tiene grandes ideas o quiere hacer cosas pero lamentablemente hay grupos especialmente por ejemplo los exportadores que ellos se dedican solo a proyectos grandes por la cantidad de dinero que mueven y por la inversión entonces un agricultor un pequeño agricultor que va a poder competir con ellos y también hay veces uno puede tener buenos proyectos pero hay leyes que nos paran por ejemplo le voy a dar dos un amigo mío quiso hacer esto usted sabe que aquí hay conexión de gas y venden gas y tenemos estamos en el apogeo del gas entonces él contactó un grupo alemán donde podían hacerles un vehículo donde podía vender gas a domicilio ¿entienden? ya no podías ir a la tienda a comprar tu balón de gas el carro iba a tu casa y te vendía el gas pero ¿qué pasaba? en el Perú estaba todo el apogeo que quiere vender el gas a domicilio y sobre todo hay una ley está prohibida ante el monopolio pero lamentablemente en el Perú el único que puede comercializar y vender el gas es solgas y esa ley hasta ahora no la cambian entonces todo eso parece mentira repercute en una persona que quiere hacer algo mi pregunta concreta ¿usted cómo puede defender eso si hay esas trabas en una persona que quiere innovar? perfecto quiero dividir su intervención en dos en la primera es cierto lo que usted dice es inversión pero es inversión en innovación y algo de lo que yo trataba de explicar es que cuando usted dice que algo que se hace afuera se trata de adaptar acá en efecto eso es investigación pero que una empresa privada compre una tecnología de afuera y la incorpore eso es innovación o sea no necesariamente lo que tú desarrolles por eso trataba de separar el concepto no la investigación y desarrollo es únicamente considerado innovación una empresa una empresa chica que cambie una maquinaria y eso le va a reducir el costo eso ya es innovación entonces en efecto lo que ha habido mucho es inversión e innovación pero eso es innovación finalmente y sobre lo segundo evidentemente en cada sector hay que revisar toda una serie de normas el Ministerio de la Producción implementó a fines del gobierno anterior las mesas ejecutivas y eran mesas donde se juntaba el sector público y el sector privado con una agenda definida hoy en día el Ministerio de Economía ha incorporado las mesas se creó una mesa en el sector forestal y en esa mesa por el lado público estaba ser for o sin for todas las entidades que tenían que ver con el sector forestal y del otro lado estaban reforestadoras estaban concesionarios estaban inversionistas que querían crear un fondo forestal ¿qué es lo que hace la mesa? la mesa se ha reunido unas 80 veces empezó la mesa con los privados diciendo la boleta o la papeleta que me pide ser for no me la acepto sin for ¿qué hicieron? cambiaron la papeleta y así se empezaron a generar un montón de espacios o oportunidades de mejora y se empezaron a revisar legislaciones que se convertían en cuellos de botella pero está el sector público que tiene el interés de desarrollar un sector que te corrige la falla de la legislación evidentemente lo que usted menciona es que si existe una ley que favorece o protege o evita la entrada a una industria de emprendedores es una norma que debería ser revisada y quien tiene que poner en agenda esa revisión el emprendedor o el privado porque esperar que desde el sector público sea el cambio no se va a dar buenas noches mi nombre es Daniel Lengua yo trabajo en el ministerio de educación y he estado escuchando con mucha atención la exposición me parece muy interesante porque nosotros también tenemos algunos programas de innovación en cuanto a lo que es la educación básica alternativa y usted ha mencionado que también ha trabajado en innovación en el ministerio de la producción entonces si la asociación pública-privada tuviera éxito se debería impulsar más la innovación a efecto de desarrollar más el país en esa parte usted cree que debería existir en cada ministerio un área o una mesa de innovación un sector una oficina de innovación por supuesto el día de ayer por ejemplo me junté con la gente de PROMPERÚ que ha creado un laboratorio de innovación que tiene dos metas la primera generar innovaciones al interior de la institución que mejoren el servicio público que terminan brindando y segundo identificar innovaciones en el sector que se desarrolla yo conozco de los programas de innovación que tiene el ministerio de educación en general en cada ministerio hay áreas de innovación por ejemplo el ministerio de salud en el instituto nacional de salud existe una dirección de innovación en el ministerio de agricultura está el instituto nacional de innovación agraria produce tiene la dirección general de innovación y así poco a poco se puede encontrar que es lo que pasa lo que pasa es que en el Perú los sectores son como feudos ¿no? hay un espacio en el cual todos conversan no ahí yo les presentaba que Innovate Perú y Concitec entregan fondos a privados ¿sabes que un privado puede sacarle plata con el mismo proyecto a Concitec y a Innovate? o sea hay ese espacio en el que coordinan y en el que dicen oye juntemos bases de datos tú dime quién ejecutó mal un proyecto para yo ya no darle recursos qué es lo que tú estás haciendo cómo sumamos ahí yo concuerdo con usted una de las grandes dificultades de la gestión pública es el nivel de coordinación intersectorial y en el tema de innovación que es un tema transversal por ejemplo sería ideal que el Ministerio de Economía instale una mesa ejecutiva en temas de innovación o que Concitec que es ente rector del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología de Innovación Tecnológica tenga la capacidad de articular a los distintos actores que hoy no lo tiene y por qué no lo tiene no porque no quiere no lo tiene porque la gobernanza no le permite a la presidenta ejecutiva de Concitec llamar a los 13 directores de los institutos públicos de investigación y sentarlos en una mesa porque no dependen de ella finalmente cada uno depende de su sector entonces hay como ya mencionaba temas de institucionalidad que tenemos que resolver pero todo se resuelve desde la cabeza entonces esperemos tener en algún momento una alta dirección a nivel país que se la juegue decididamente por temas de ciencia, tecnología e innovación Muy buenas ¿Cómo están? Interesante su planteamiento y el tema por demás es apasionante tomando en cuenta lo que hizo de referencia como ejemplo de Israel que básicamente es una realidad completamente distinta a la que nosotros vivimos para innovar según mi juicio usted me dirá si estoy en lo correcto o no uno primero tiene que perguiñar lo que es tu realidad tomar en cuenta cómo está el Estado en principio cómo está el sector privado y qué en su articulación o desarticulación perjudica o beneficia a lo que es a la población en general bajo esas premisas ¿cómo hacer cómo hacer para que el Estado deje de ser tan recontra estricto inflexible en algunas cosas ¿no? y e invierta vea con mayor detenimiento y dé impulso por ejemplo a lo que las universidades poco poco están invirtiendo lo que es el área de investigación que es punto fundamental de las universidades y los institutos también que debería hacerse eso ¿cómo hacer para articular eso y poder gestar esto? ¿cómo también hablar de INNOVA como acaba de referir y con CITEC cómo hacer llegar de manera más adecuada y asertiva lo que es esa predisposición que tienen para poder dinamizar más el país en propósito de una innovación que también debería tener a mi juicio lo que es este valor agregado incluir el valor agregado porque de nada sirve seguir vendiendo piedras cuando las recibimos después triplicada o cuatriplicada con ya innovaciones de parte exterior un poco cuando se menciona Israel evidentemente hoy Israel es una realidad completamente distinta a la peruana pero a mi cuando menciono Israel menciono que es un estado que hace 60 años no existía y que empezó como un estado agrario empezó a desarrollar tecnología agraria y hoy es un estado que exporta tecnología de primer nivel de desarrollo tecnológico entonces Israel no lo utilizo como una referencia comparativa actual sino como un proceso de evolución y también es cierto que en temas de innovación y en temas de emprendimiento sobre todo te vas acomodando y vas a llegar al punto en el cual empiezas a generar tecnología para tu propio tejido productivo yo cuando presenté lo de los emprendedores que el estado le da plata todos esos emprendimientos son emprendimientos que existen fuera del país y que alguien los copió y los implementó y lo desarrolló para el mercado peruano posiblemente los primeros 300 o 400 proyectos van a ser de ese tipo pero poco a poco van a empezar a llegar emprendedores para realidades del tejido productivo peruano para el agro para la minería o sea esos son dos industrias dos sectores en los cuales el perú tiene una ventaja natural y ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar innovación y a desarrollar emprendimientos sabe que los estudios sobre capacidad emprendedora o capacidad innovadora en el ser humano están en dos momentos cuando terminas la universidad es el primer el primer punto donde te la quieres jugar por ser emprendedor pero el segundo momento es alrededor de los 40 años donde has pasado unos 15 años en un sector lo has conocido y sabes cuáles son las necesidades y las oportunidades que se generan entonces como usted dice el conocer el sector el conocer tu realidad es lo que te ayuda a generar soluciones y eso es lo que se tiene que potenciar y lo otro es que el estado evidentemente es un gran impulsor en temas de innovación y de emprendimiento pero el rol del estado es articular y facilitar para que el privado haga la innovación es potenciar los centros de investigación y las universidades de tal manera no esperando que ahí se genere la investigación que ellos quieran generar sino que generen la investigación que el sector privado demanda el tema es motivar y es motivar desde el punto de vista de un marco normativo pro innovador por ejemplo como la ley 3039 otras normas que se puedan dar el rol del estado es un rol facilitador esa es la clave o sea porque al final como dije los que hacen la innovación la investigación el desarrollo son las empresas privadas buenas noches mi nombre es Alfonso Navarro soy ingeniero geógrafo hoy estamos 2017 lo voy a contar hace 20 años en 97 existía lo que se llamaba el Instituto Nacional de Investigación de Transportes en 97 y faustamente el ingeniero Fujimori decretó la anulación de este instituto durante muchos años en los que trabajamos hicimos una serie de trabajos en lo que era innovación en transporte principalmente me acuerdo que era lo principal era la digitalización de la carretera central en que consistía brevemente le digo era hacer en forma en computarizada en base a satélites en base a a este trabajos in situ de todos los promedios que tenía la cartera central desde el puente Huáscar hasta Huancayo teníamos que terminar esa y realmente lo estábamos haciendo francamente era una cosa innovadora tener una información de ese tipo de cada metro metro lineal de la cartera y el ancho entonces tenerlo estudiado prácticamente todo y todo digitalizado ¿no? entonces eso iba a ayudar porque en ese tiempo también había huecos como ahora ¿no? entonces aparte de eso hicimos un montón de trabajos en lo que era transporte fluvial transporte marítimo y el gas me acuerdo que también el gas licrado de petróleo que también vinieron las empresas a ver cómo se hacía para convertir el gas natural vehicular bacán entonces pero ¿qué pasó? teníamos software teníamos computadoras teníamos gente trabajando algunos laboratorios trabajaban con nosotros todo eso se fue al tacho me dicen varios ingenieros que dejaron que se fueron a un triste depósito allá en ingeniería por la uni que tiene el ministerio de transportes todo se fue desdepositado ahí los software que costaron miles de dólares los trabajos los planos todo 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 eso se fue se quedó truncado dígame usted ¿por qué cree que sucedió eso? y yo mire pasando 20 años yo pienso que todavía todo ese material es rescatable todos esos conocimientos que se hicieron en ese tiempo son rescatables todavía ahí están una serie de documentos espero no sé si usted tendría bien ¿no? informar si el señor ministro ahora Bruno Jufra de repente pueda tener conocimiento de eso por no es justo que el estado haya gastado tanto dinero para que pueda quedar votado francamente en un botadero en una basura gracias la única respuesta que le puedo dar porque no sé cuál es la justificación este es que los gobiernos en nuestro país no priorizan no priorizan la investigación desarrollo innovación ¿no? este ejemplos como el que acaba de mencionar ¿no? el hecho de cerrar un instituto de investigación vaya a saber cuál es la la razón la razón de fondo o sea yo lo escucho usted este era un instituto que generaba información que generaba tecnología ¿no? este ¿cuál habrá sido cuál habrá sido la razón final ¿no? este para evidentemente no hacerlo y eso este te lleva a pensar que lo que le pasó a este instituto y tú miras y hoy se miran los 13 institutos que existen con presupuestos reducidos equipamiento reducido con profesionales que reciben sueldos por debajo del promedio ¿no? este en general hay un hay no quiero decir un abandono pero hay un un poco interés ¿no? o una poca priorización en el desarrollo y fortalecimiento de estos institutos ¿no? este si en verdad hay todo un material hay toda una tecnología que se puede actualizar y se puede utilizar este el tema sería que en el mismo ministerio de transportes este la entidad encargada vea qué es lo que se puede qué es lo que se puede desarrollar o el concite que en todo caso tomar tomar esa experiencia y ver de qué manera puede recuperarse ¿no? ¿qué tal? Buenas noches mi nombre es Steven Serano quiero separar tajante lo que es el tema político en lo personal le comento que recién he egresado de la carrera de administración en una universidad nacional y sinceramente le agradezco porque el tema de innovación es poquísimo que se pueda tocar ¿no? hablar de recursos limitaciones creo que ya eso ya es conocido ya por demás lo que yo le quería comentar mi duda es por ejemplo nosotros manejamos un término ¿no? que como ustedes decían las innovaciones que se están presentando así sean las startups básicamente startup Perú es el benchmarking ¿no? es observamos lo adaptamos y de cierta manera lo mejoramos lo que hace en el extranjero que es lo que nosotros nos han puesto en el chip de que en el extranjero hay mejor tecnología y que naturalmente nosotros no podemos competir ¿no? yo vagamente tengo nociones de innovación y dudas ¿no? y acá de cierta manera le agradezco nuevamente porque me ha quitado lo que tengo por así decirlo acá en el chip en el rubro por ejemplo en que yo me muevo es de lavandería ¿no? emprendí ello básicamente porque creo que la cultura se está promoviendo ya hace buenos años en la cultura del emprendimiento y en las universidades todavía no se ha no se ha potenciado tanto pero le comento por ejemplo una vez una idea suelta un grupo de estudiantes que es en la cual por ejemplo notaron de que en los dispensadores podían hacer panes ¿no? es decir por una moneda tú ibas y ya no ibas a la panadería simplemente ponías tu moneda y te salía tu pan ¿no? entonces yo dije a la realidad pero no es una idea suelta ahí quiero que usted me ayude es por ejemplo acá los tamales ¿no? tienen cierta demanda y por qué de cierta manera una moneda y tienes tu tamal ¿no? creo que no se desarrolla es una idea suelta en mi caso en mi rubro es el tema de innovación no sé si es los famosos los sub-tracks ¿no? de ahora donde se implementa la comida en los carros yo de cierta manera vi y dije también el tema de lavanderías puede ser igual ¿no? los lavamóviles que yo pensaba entonces mi duda es acá en la pregunta por ejemplo al relacionar la tecnología juntarlo y sacarlo ya al mercado como usted decía es innovación ¿podríamos hablar de que uno está innovando o simplemente es creativo? no es es innovación o sea desde el momento que tú ya sales al mercado y generas y generas valor generas ingresos para la empresa ya es una innovación de hecho eso que mencionas sobre los tamales tú sabes que en Argentina se consumen mucho las medialunas ¿no? que son como unos unos cachitos este dulces en Argentina existen dispensadores de medialunas ¿no? este la cadena disfruta que vende jugos en centros comerciales aquí en Perú acaba de presentar una máquina para que tú pongas pongas las monedas y te entregue el jugo así como te entregan las máquinas de café todo eso es desarrollo tecnológico y es una innovación desde el momento en que ya lo pones en el mercado los foodtruck son emprendimientos ¿no? son emprendimientos donde el componente de innovación en algún momento fue hace muchos años cuando el primer el primer camión foodtruck un camión que vende comida se desarrolló de ahí en adelante lo que ha ido variando es el tipo de comida que se vende pero la innovación ocurrió hace muchísimos años con el primero o los primeros vehículos que así se hicieron lo que tú mencionas sobre el tema de la lavandería al final emprender es recorrer todo un camino de prueba de error de que sacas sales te caes no funciona o sea gran en la parte del emprendimiento es mucho esfuerzo y es asumir una cultura del fracaso o sea fracasarás una fracasarás dos fracasarás tres hasta que al final encuentres la lavandería móvil que hoy piensas pero de hecho tú hoy tienes una lavandería tradicional y lo que estás pensando es cómo generar un modelo de negocio innovador ahí estás en un proceso creativo por ahora pero cuando eso lo lleves adelante va a ser una innovación de qué universidad eres perdón ya tú sabes que hoy las universidades públicas y privadas por ley tienen que tener incubadoras de negocio este por ejemplo la universidad san marcos tiene una incubadora que se llama 1551 que queda en la facultad de ingeniería industrial la uni tiene una incubadora inictel y tiene un programa que se llama startup uni y esas incubadoras de negocio son incubadoras no sólo para el pregrado sino que son incubadoras en general para la comunidad de emprendedores ellos han recibido plata de Innovate Perú para fortalecerse tú por ejemplo te acercas con la idea que tienes a la incubadora de San Marcos buscas a Álvaro Echeverría que es el que coordina la incubadora le cuentas tu idea y todo y la incubadora lo que hace es te ayuda con un modelo de incubación te ayuda a que esa idea la lleves a un plan de negocio te ayuda con mentores a que ese emprendimiento pueda realizarse evidentemente posiblemente tengas que hacer alguna inversión para tener tu lavadora móvil tienes Innovate Perú y tienes Startup Perú que te pueden dar el capital semilla para desarrollarlo hoy en día hasta debería ser castigado que tengas una idea y que no la lleves a la práctica porque hoy existen una serie de herramientas desde el Estado que te ayudan a hacerlo y mira que bueno lo que tú comentas que eres recién egresado de una universidad y que tienes el interés de escuchar los temas de innovación y emprendimiento casi casi debería ser una obligación cuando uno se gradúa de la universidad el que conozcas que salgas preparado en temas de ser gestor de innovación en temas de conocer las oportunidades y herramientas en temas de emprendimiento o sea yo creería que hoy después lo que hemos conversado espero que aquí en adelante tu idea de armar esa lavandería móvil no sé qué es solo una idea creo que tienes distintas herramientas para poder implementarla bueno te saluda Adolfo Ponce de León bueno creo que lo importante es la vida y la seguridad estamos en un tema y un momento prácticamente socioemocional bastante difícil que es el peligro de sismos entonces yo creo que no solamente es el tema de ganar dinero sino también de buscar la seguridad para lo último entonces creemos que en este tema debe haber una importancia y una prioridad en la innovación en la investigación en la transferencia tecnológica respecto a la seguridad en este tema muy latente y vigente yo creo que concretamente te refieras si hay algunos esfuerzos o una necesidad de integrar e interrelacionar este tipo este tema que es muy delicado sí claro que sí de hecho por ejemplo el MIDIS tiene un programa de innovación social donde se entregaron recursos por ejemplo para combatir temas como la anemia el ministerio de salud destina recursos a financiar emprendimientos por ejemplo para la detección temprana de tuberculosis o sea en general se generan muchas innovaciones de impacto social y algo que por ejemplo se está dando mucho ahora es lo que se llama valor compartido valor compartido es la capacidad de una empresa de desarrollar innovaciones o productos nuevos que te generen lucro pero que también generen impacto social ¿no? y eso es algo que se está avanzando mucho y en general el valor compartido nace de un punto de la innovación por ejemplo en Lima existe una cadena de restaurantes que se llama crepes and waffles ¿no? eso fue la primera cadena que vendía ese tipo de productos acá pero que tiene esa cadena que las señoras que atienden como meseras todas provienen de hogares de mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato valor compartido ¿no? el otro día estuve con la gente de una empresa comercializadora de energía eléctrica ellos por ejemplo han generado el primer programa de técnicos en electricidad con el instituto Pachacutec en Ventanilla y ellos los han empleado o sea crearon un programa de valor compartido con un con un instituto tecnológico y generaron una oferta que ellos necesitaban ¿no? entonces ¿qué generaron el programa? generaron oportunidades de empleo para jóvenes este y eso impacta en su familia entonces definitivamente el punto el punto central de la innovación tiene que ir acompañado de protección ambiental de mejora de la calidad de vida ¿no? la creación del instituto yo estoy hablando del programa de formación de técnicos pero se hizo buenas noches doctor Alejandro Bernabola mis felicitaciones por tan brillante exposición sobre el emprendimiento en cuanto a los negocios y los avances que se están haciendo durante la explicación le he escuchado que durante el norte yo soy norteño se habló de la uva ¿no? los avances que han ido entonces pero también escuché también sobre el espárrago ¿no? y otro y el arándano ese producto ese alimento viene de la Argentina esos dos puntos porque acá en el Perú realmente no se hace una exposición se expone sobre lo que es el espárrago y el arándano el espárrago son muy buenos para los riñones el arándano según se dice que cura el cáncer entonces eso quería que eso siempre se tenga conocimiento perdón conocimiento en nuestro público para que eso se siga avanzando esos conocimientos en cuanto a los alimentos no se sabe hasta ahora hasta dónde ha llegado cuál es la cantidad de ventas que se ha hecho para una próxima muy amable gracias por muchas gracias sabe que es interesante que el Perú es uno de los primeros exportadores y productores de espárrago y los peruanos no consumimos de espárrago exportamos exportamos arándanos y muchos de nosotros nunca hemos probado un arándano ¿no? este pero o sea en general como usted dice ¿no? también tenemos muy poca cultura de los beneficios de la alimentación ¿no? o de los productos Alejandro un gusto verte nuevamente ah bueno perdón mi nombre es Paul Deza tuve la oportunidad de fundar de ser director de uno de uno de los CITES produce y a la fecha he creado otro CITES otro centro de innovación tecnológica que acá no es CITES pero ciudadano tuve también la oportunidad de ser presidente del comité de normalización de la gestión de la IMAXD de COPI que ahora es INACAL y concuerdo con todo lo expuesto solo quisiera poner un par de puntos de preocupación y luego hacerte una pregunta en cuanto a temas de compras del estado con esta devolución del impuesto si se quiere hacer para innovación etcétera habría que tener cuidado con los lobbies porque se quiere favorecer a la gran masa que son las pequeñas empresas pero quien podría ser pongo un nombre cualquiera Nestlé o de repente Gloria o etcétera esos grandes grupos que está bien que innoven pero si doy una ley que solo se vaya para allá el resto del país se va a quedar como que digamos en la corda floja entonces obviamente se está haciendo hay que hacerlo solo que esa preocupación nada más porque si después que yo innovo y el estado me dice ¿sabe qué? necesito mil millones de raciones para caliguarme y para esto y para el otro como pequeño no voy a poder producirlo y ya se la va a llevar por la trascendencia y todo van a ser empresas grandes el otro tema tiene que ver un poco con el tema del proyecto de ley que estaba en la invitación el proyecto de ley me parece muy bueno muy consistente muy interesante y muy importante pero la parte que me preocupa es la que me ha llamado la atención es la que mostraste en el gráfico que dinero hay de canon pero que se consume así y el resto regresa entonces ¿para qué quiero más dinero? entonces no regresa se queda ahí ok ok pero vamos al punto hablamos que normalmente también hay islas ok que no se conversa y todo entonces ¿cuál va el tema? ya pusiste un ejemplo de una fórmula uno ok entonces yo puedo tener miles de fórmula alumna pero si yo no soy el chofer o sea el piloto preparado para correr a esas velocidades no voy a hacer nada entonces tiene que haber una articulación o sea tal vez como un complemento o como tener un enlace con otros proyectos de ley o otras leyes que ya existan de que se le dé ese dinero a las universidades que tengan el capital humano porque van a comprar el fórmula uno y la van a tener guardado porque no hay nadie que lo pueda correr o sea ¿cuántos doctores hay en esa universidad? cero ¿cuántos especialistas magia? o sea no hay un piloto que te corra más de 40 kilómetros entonces este enlace para que haya una buena inversión nada más eso es una preocupación pero adelante o sea con esa salvedad ¿no? otro tema el gobierno tal vez a nivel de gobiernos locales se está invirtiendo bastante en innovación pero a veces he visto gente que maneja mucho tema de herramientas de innovación pero jamás he hecho una innovación y otro día en uno de los gobiernos locales decían hay mucha preocupación porque invertimos en innovación pero no vemos resultados entonces yo le decía ¿quién de los que están dirigiendo el tema de innovación ha hecho una innovación? entonces saben enseñar saben favorecer o sea capacitar en innovación pero no son innovadores ¿no? Steve Jobs como tú dices no acabó la carrera no acabó la formación pero era innovador ¿no? ¿dónde hay dos Steve Jobs dentro de los que estudiaron con él? no, no hay dos ¿correcto? y bueno la pregunta era digamos ah perdón el tema era si han considerado el tema hablando de los sites de innovación sobre innovación tecnológica porque innovación puede ser digamos que pinto el banner de colores diferentes y estoy haciendo innovación pero lo que le da el valor añadido lo que le da ese plus lo que le da el factor diferencial que lo eleva es por ejemplo si tengo un celular a botones o le doy el tema de touch ¿correcto? eso es innovación tecnológica entonces habría tal vez que puntualizar también en eso y no sé si lo han considerado o han considerado ese tipo de de trabajos como digo entre lo que es inversión en centros y lo que es infraestructura y lo que es desarrollo de capacidades ambos tienen que ir de la mano si ahí por ejemplo de lo que mencionabas del tema del canon haciendo el simil con el auto con el formula 1 y quien lo conduce de hecho en todo este periodo que el estado peruano ha tenido recursos por ejemplo se ha avanzado en construir colegios en construir hospitales que hacer la obra de infraestructura debe ser lo más fácil lo más difícil es tener el recurso y la capacidad para mantenerlo y operarlo pasa lo mismo con las universidades la norma la ley del canon te permite invertir en infraestructura pero no te permite pagarle el sueldo a un investigador tú sabes que hay un caso interesante de la Universidad Nacional de Tumbes de pronto uno revisaba los proyectos de Innovate y encontraba que había varios proyectos financiados empresas privadas con la Universidad Nacional de Tumbes y de pronto con CITEC le entregó recursos la Universidad Nacional de Tumbes para armar un programa de doctorado uno decía ¿qué ha pasado acá? y cuando uno empieza a revisar qué pasó en la Universidad Nacional de Tumbes de pronto dos franceses por alguna cuestión del destino ambos doctores terminaron enseñando y trabajando en la Universidad Nacional de Tumbes y empezaron a generar proyectos y empezaron a conseguir fondos del Estado y aprovecharlos yo hace un par de años me invitaron al Corsitec que es el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología de San Martín y ahí está el del IAP el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana la Universidad Nacional de Tarapoto estaban de algunos institutos y estaban de unos municipios entonces la universidad decía oye no tenemos capacidad para hacer investigación entonces ahí surgió la idea le digo al de la universidad le digo tú sabías que con Citec te puede financiar la repatriación de investigadores peruanos que están afuera para que vengan a enseñar y hacer investigación sabías que Innova te puede financiar equipamiento científico de tus laboratorios sabías que Innova te puede financiar hacer proyectos de investigación asociado con empresas privadas y tú sabes que la empresa privada puede pedirle a su municipalidad a través del Procompite el adquirir materiales insumos para implementar un proyecto que los productores pueden recibir recursos para viajar en una misión tecnológica a ver otros mercados todo eso únicamente lo puedes hacer siendo un gestor y con muy pocos recursos de parte de la universidad entonces concuerdo contigo no hay este material humano y si hay material humano hay que formarlo en el tema de oportunidades y aprovechar herramientas y respecto a los CITES de hecho los CITES originalmente eran centros de innovación tecnológica por un tema con CONCITEC ahora son centros de innovación productiva pero de hecho el programa de fortalecimiento de los CITES conlleva a efectivamente desarrollar innovaciones o apoyar innovaciones con un alto contenido de desarrollo tecnológico tal como decías pintar puede ser una innovación o puede ser un proceso creativo pero nosotros necesitamos cada vez más emprendimientos o innovaciones que incorporen el desarrollo o la adquisición de tecnología ese es al final el tipo de innovación que necesitamos por la decisión del economista Alejandro Martín Bernahola nosotros antes de entregar lo que usualmente hacemos permítanme lo siguiente definitivamente como les dije al inicio martes democrático es un programa de la oficina de participación proyección y enlace con el ciudadano que de repente también estamos innovando como ustedes han podido darse cuenta con toda esta nueva faceta de intervención y de foro democrático participación y la participación de ustedes luego al final con la foto oficial con el expositor y el intercambio que pueden realizar solamente permítanme agradecer en este momento en tiempo virtual porque toda esta conferencia distinguido expositor se ha transmitido en vivo a las siguientes universidades mediante el videoconferencia la universidad privada de ICA la universidad autónoma de ICA la universidad nacional de Moquegua la universidad nacional de Juliaca de Puno la universidad nacional de Latiplano de Puno la universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho la universidad nacional Jorge Basadre en Tangna la universidad nacional José María Arguedas en Andahuaylas la municipalidad provincial de Sechura en la región Piura y el gobierno regional de Arequipa esta también ha sido parte de la gestión de esta nueva mesa directiva de incorporar esta videoconferencia en tiempo virtual no solo acá en Lima sino también trasladarnos a nivel de todo el Perú y como parte de este foro democrático quiero invitar al joven que tiene el sueño de la universidad Cantuta que suba para que le haga entrega del certificado al distinguido economista Alejandro Martín Bernahola Cabrera un fuerte abrazo por favor es un diploma de reconocimiento a nombre no solo del foro democrático sino de ustedes los ciudadanos que nos acompañan día a día por favor gracias por parte de la oficina de participación proyección y enlace ciudadano queremos entregarle un material elaborado por el congreso de la república denominado el orden representativo la organización del congreso y los procesos parlamentarios por parte del autor César Delgado Guembes y ahora sí yo sé que ustedes están esperando eso los invito por favor para la foto oficial si fueran tan amables muchas gracias y hasta el próximo martes gracias gracias Gracias.